¡Bang, bang, dynamite! A las semanas, a todos los que me pueden ver y a los que me escuchan en esas plataformas, un gustazo saludarlos carnales. Yo creo que ya estamos mejor, ya estamos más repuestos de lo que pasó, de lo que ya no queremos hablar mucho. La verdad es que ya borró mi cuenta nueva a cambiar la página y a empezar a pensar en el 2022 porque, como bien se los comenté, se vienen un montón de noticias y ya empezaron a haber un montón de movimientos en la liga, pero sobre todo en los cuarentenares. Casos hasta macabros y polémicos como el de Brian Flores de los delfines que está demandando por ahí a los delfines, a los gigantes y no sé a qué otro equipo está demandando por estas cosas de, supuestamente, amaño de juegos y racismo y etcétera, etcétera. Entonces pues ya, empezaron a salir un montón de noticias concernientes con los cuarentenares. Miren, antes de continuar, ya saben que pueden suscribirse al canal, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo mis videos. YouTube, si ya la activaron y no les llegan las notificaciones, desactivenla y vuélvanla a activar para que les llegan todas las notificaciones cuando subo yo mis videos. Recuerden que se acabó la temporada, pero Canal 49 sigue como desde hace cuatro años y sobre todo el off-season pasado. Seguimos dando noticias, seguimos informando sobre los 49, subiendo contenido. Va a haber muchas cosas todavía durante este off-season, además de noticias. Yo voy a seguir subiendo contenido y cosas interesantes. Está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 puedan participar en los sorteos y en las rifas y todas estas cosas que hago. Para los que dicen que eso de qué sirve, pues es que les regalo cosas, carnales, a todos los que desde su corazón apoyan al canal. Lo cual les repito, porque por ahí creo que hay luego que no entienden, el contenido es completamente gratuito para todos. O sea, lo que yo hago, todo este trabajo y todas estas horas que le dedico a este canal, que me encanta porque soy muy apasionado de los 49, es completamente gratuito para todos. O sea, no es como que los que son miembros tienen acceso a otras cosas. Al contrario, todo es igual para todos los que son miembros, obviamente, pues como agradecimiento al apoyo que dan. Y que básicamente, pues el apoyo que dan es para comprar esas cosas que les ando regalando. Ya les regalé tenis, ya les regalé un gorrito, ya les regalé un cuadro, dos cuadros de los 49, el funco que se fue a penitas o ya va para allá, carnal. El funco, y se viene un regalo que ahorita se los voy a enseñar, que también es un regalo que hacen llegar al canal también a toda esta gente. Miren, estoy agradecidísimo por toda esta gente que también se mocha y que da cosas para todos ustedes. La neta es que es gente que tiene un gran corazón, es gente que de verdad vale oro. Y así como están los miembros dorados, a estas personas que voy a mencionar ahorita, pues son como llamarles los platino. Tal vez es gente que de verdad, yo de todo corazón les deseo todo lo mejor por todo lo que aportan a este canal. Por la manera en que han ayudado a Canal 49 a que siga caminando. La verdad es que yo no vivo de esto, para los que se preguntan, pues no, la verdad es que no. Pues no, YouTube, la verdad es que es otro tema, pero yo esto lo hago por gusto. Yo tengo mi trabajo, yo hago mis cosas, yo me gano mi vida de otra forma. Esto simplemente lo hago por el gusto, el placer y el amor al equipo. Y por eso lo apunté, porque no quiero que se me vaya ninguno de todos los que ayudan a este canal de otras maneras. La verdad es que muchas gracias, si no fuera por ustedes a lo mejor ya me hubiera rendido, ya hubiera tirado la toalla. Porque, híjole, es demasiado dedicarle tiempo a todo esto, pero lo hago con mucho cariño. Pero miren, Anael González Bronainer, muchísimas gracias carnal. No voy a decir por qué, todos me han dicho no es necesario que agradezcas, pero sí lo quiero hacer. Anael Carnaluma, abrazote. Héctor Caballero, carnal, muchas gracias. Hugo Montero, hermano, abrazote. A Satur del Empire Jalisco, hermano, muchas gracias. Germán Robles del Club 49ers México, carnal, también de corazón, muchas gracias. Dave Montana, el buen Dave Montana, hermano, gracias también por lo que has aportado al canal. José Manuel Carpio, hermanito, muchas gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias por el apoyo. Y David Castro, David Castro, híjole, hermano, ¿qué te digo? De verdad, muchas gracias por el apoyo, por lo que estás haciendo. Y es que miren, David, viene semana de Super Bowl. Yo les tenía pensado un regalo. Yo estaba pensando, ¿qué? ¿Para qué me alcanzaba? Pero David, pues, se mochó con algo realmente impresionante. Y voy a pensar en la dinámica que voy a hacer. Voy a pensar cómo lo voy a hacer, ¿no? David me comentaba, ojalá que le pueda llegar a alguien que lo necesite, ¿no? Alguien que sí. O sea, a lo mejor hay mucha gente que luego no tiene para comprar algo de los 49ers. Hay gente que quisiera tener algo de los 49ers y no puede, por cuestiones económicas, por lo que sea. Entonces, este regalo me gustaría que le llegara a alguien que realmente lo necesite. Que quiera así muy cañón algo de los 49ers y que no lo tenga. Ojalá le pueda llegar. Y si no, el que se lo gane, pues, ojalá se lo pueda dar a alguien que conozca, que quiera algo de los 49ers y que no tenga nada, ¿no? Entonces, miren, les voy a enseñar qué es. Este regalo que hace el buen David Castro, miren. Es un jersey original, original de Jerry Rice, ¿no? De esta edición como de militar, ¿no? Es original completamente, talla mediana. Es un regalazo, miren, hasta me dan ganas de quedármelo yo, pero jamás. Todo esto, como les repito, es para todos ustedes, para todos los que apoyan el canal 49. Entonces, este regalo, el jueves les voy a avisar cómo va a ser. La dinámica la voy a hacer el domingo, el día del Super Bowl. Previo al Super Bowl voy a hacer la dinámica. Alguien de ustedes se va a llevar este jersey de Jerry Rice, original, edición militar. De parte del buen David Castro. Sí, la verdad es que, híjole, muchas gracias, hermano. Y a alguno de ustedes se lo va a ganar. Entonces, pues muchas gracias por el apoyo. Vamos a seguir haciendo cosas. Yo cada mes, ahorita, en postemporada, la verdad es que me gasté hasta lo que no tenía, pero andaba yo muy contento y les regalé de muchas cosas a todos. Ahorita va a ser cada mes a los miembros del canal, es a los que les voy a estar dando cosas, ¿no? Y muchas gracias por el apoyo, carnales. Entonces, este bonito jersey se va a ir para alguno. Ojalá que sea un faithful que sí lo necesite, que sí lo pueda valorar, ¿no? Y que no lo mezcle ahí entre sus 3,000 jerseys que tienen, sino que sea algo que no tienen los recursos para tenerlo, ¿no? Ya veré cómo le vamos a hacer. Y ojalá quien se lo gane lo necesite y si no, que se lo dé a alguien que sí lo necesite. Pero bueno, entonces ahí está el botoncito de unirse para que sigan apoyando al canal 49. Si no les aparece en el móvil, a veces en una PC, inténtenlo. Ahí sí les aparece el botón de unirse. Aparece en todos mis videos. En la parte de abajo está suscribirse, el like y esto. Y por ahí aparece abajo el de unirse. Abajito ahí mismo en la PC igual, ¿no? Entonces, ojalá puedan seguir volviéndose miembros del canal 49, que ya saben que a todos les aparecen como miembros dorados en mis videos. Pueden utilizar los stickers y más cosillas por ahí, ¿no? Pero bueno, después de todo esto, estos agradecimientos que les debía de la temporada a toda esta gente que apoya al canal y a todos los miembros dorados, ¿no? Como les digo. Al final del video van a aparecer todos sus nombres, como en todos los videos de canal 49 y del podcast. Pero bueno, este... Gracias, gracias de corazón, carnales. ¿Qué más? Pues bueno, vámonos con lo que ha pasado, ¿no? Como les digo, ha habido muchas noticias. Ha habido un montón, pues no un montón, pero ya empecé a haber mucha información con los 49. El primer movimiento que se dio fue el de Job Embry, o Job Embry, ¿no? Que era el coach de alas cerradas y coach o asistente de head coach de los 49. Fue cortado. Las razones no las sabemos. La verdad es que yo quiero pensar que son movimientos directivos de los 49. Se me hizo extraño este movimiento, ¿no? Pero decidieron darle aire al señor Job Embry. Y pues se va, vamos a ver, pues que fue gran parte de quien ayudó a George Kittle a lograr ser el ala cerrada que es, ¿no? Lo ayudó muchísimo en su desarrollo, pero pues decidieron partir ya en camino los 49 y el señor Embry. Y pues vamos a ver quién es el que se va a ocupar ahí de las alas cerradas con los 49, sobre todo, ¿no? Porque como asistente de coach, pues ya hay nombre. Ahorita hablamos de eso. Pero ese fue el primer movimiento que se dio casi recién que terminó la temporada de los 49 de San Francisco, ¿no? Quien llega en su lugar y esta semana se anunció, o la semana pasada se anunció, es Anthony Lynn, ¿no? Este coach que forma parte de aquel equipo del padre de Kyle Shanahan, de Mike Shanahan, de los Broncos, ¿no? Por ahí de los noventas, cuando fueron bicampeones. Entonces, era corredor detrás de Terrell Davis. Está muy familiarizado con la familia Shanahan, con Kyle Shanahan. Ya tiene un historial a largo de coacheo. Va pasado por los vaqueros, pasó por los jaguares. Estuvo por ahí como candidato a head coach de los delfines cuando contrataron a Rex Ryan, me parece. Este, pero pues creo que lo más sobresaliente que el trabajo que tuvo fue con los cargadores, que fue head coach del 2017 al 2020, ¿no? Tuvo que ver con la llegada de Justin Hebert a los cargadores. Y sobre todo durante su carrera, algo que ha caracterizado al señor Lynn es que ha generado ataques terrestres muy poderosos, ¿no? En la última década se habla de que a Lynn se le debe muchísimo de los mejores equipos en producción de ataque terrestre. Esto le viene muy bien a los 42 porque, miren, llega como asistente de head coach. O sea, va a ser la mano derecha de Kyle Shanahan. No como coordinador ofensivo, no tanto es un coordinador ofensivo, pero llega como su mano derecha de Kyle Shanahan. Yo creo que le vaya a dar muchísimo a Kyle Shanahan por la experiencia que tiene. Miren, se habla de que también con Buffalo, con Tyro Taylor, a Tyro Taylor lo ayudó muchísimo también a sus builds a tener un ataque terrestre muy fuerte. Lo suyo, lo suyo del señor Lynn es el ataque terrestre. Y sabemos que San Francisco, pues la base del ataque de los 49 es el ataque terrestre, ¿no? Va a ser bien interesante verlo y vamos a ver qué tal trabaja Shanahan. Shanahan ha declarado que es una persona que él quiere, alguien a quien respeta, alguien con quien creo que está a gusto de trabajar, que cuenta muchísimo para un coach en la NFL, ¿no? De repente hay dueños o hay directivos que les imponen a ciertos coaches, a sus entrenadores, y no hay buena relación. En este caso Shanahan me parece que va a estar muy contento con el señor Anthony Lynn y le viene bien a la organización por todos estos factores. Además, se dio el sábado, los domingos, fue el sábado que se dio la noticia de que Mike McDaniel, el que era nuestro coordinador ofensivo o fue nuestro coordinador ofensivo esta temporada, que anteriormente era el encargado o el coordinador del ataque terrestre de los 49, cuando estaba Mike Lafleur. Si recordarán, 2019-2020, básicamente desde que llegó Shanahan a San Francisco, sus dos coordinadores, el coordinador de ataque terrestre era Mike McDaniel y el coordinador de ataque aéreo era Mike Lafleur, ¿no? Ambos se fueron, Mike Lafleur siguió a Robert Sala, a los Jets, y ahora Mike McDaniel es nombrado, ¿no? Ya es contratado por los delfines de Miami, dentro de toda esta polémica, Mike McDaniel es el nuevo entrenador en jefe, ¿no? El nuevo head coach de los delfines de Miami. Muchos tal vez se preguntarán, pues, ¿qué hace? Inclusive los mismos fans de los delfines dicen, pues, ¿este cuate quién es, no? ¿Tiene su trayectoria? Ah, sí me parece que yo creo que todavía no estaba listo Mike McDaniel para asumir un puesto de ese tamaño, pero, pues, obviamente, ¿quién va a decir que no cuando le ofrecen este tipo de cosas, no? Para él es una gran oportunidad. La verdad es que en San Francisco yo veía, de repente, conferencias de prensa de Mike McDaniel o de Michael Ryan, ¿no? Desde Robert Sala. Básicamente Mike McDaniel era como el pepegrillo de Kyle Shanahan, era el que le decía, pues, yo creo que esto no, yo creo que esto nos conviene. Él iba viendo todo el tiempo el juego y le iba sugiriendo cosas a Shanahan, ¿no? Dentro del partido. No sabemos, o sea, yo la gran pregunta que me surge con Mike McDaniel, porque la verdad es que nunca tuvo muchos reflectores dentro de los juegos, nunca sabíamos, creo que todos siempre teníamos bien claro que quien al final tomaba las decisiones era Kyle Shanahan ofensivamente, ¿no? Pero Mike McDaniel era ahí como que la conciencia que le estaba diciendo cosas. Una de dos, carnales. O Mike McDaniel era quien hacía que funcionara la ofensiva de los 49 y evitaba que Kyle Shanahan cometiera los errores que luego comete, ¿no? Y si se va, pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? O tal vez Mike McDaniel era el que terminaba metiéndole ideas a Shanahan que no eran las más adecuadas y por eso se caía todo. No lo vamos a saber hasta esta temporada que empiece y veamos cómo se mueve la ofensiva de los 49 sin Mike McDaniel, ¿no? Porque Mike McDaniel había estado desde que llegó Shanahan a los 49 de San Francisco. Entonces, pues es la primera vez que va a estar Shanahan solito. Digo, ahora con Anthony Flynn, Anthony Lynn, perdón, pues veremos qué tal camina esta ofensiva. Yo creo que se va a apoyar mucho de Anthony Lynn. Dudo mucho que Shanahan vuelva a nombrar un coordinador ofensivo, pero ya veremos, ya veremos si vuelve a nombrar algún coordinador ofensivo. Yo creo que Shanahan se la va a volver a aventar solita, pero va a tener ahí a Lynn que lo esté asesorando o que estén trabajando juntos. Pero bueno, buena suerte a Mike McDaniel, ¿no? Que se va, qué chido, que tiene una gran oportunidad y también chido. Sobre todo porque eso a los 49 le representa dos terceras rondas del draft compensatorias. Recuerden que en la NFL cuando un coach de alguna minoría consigue un puesto más alto, al equipo del que sale se le dan como premio rondas del draft, ¿no? En este caso a los 49 se les están dando, como Mike McDaniel proviene de una mezcla ahí de razas y se le considera multiracial. Entonces, al tener este ascenso, ¿no? De pasar de coordinador ofensivo de los 49 a head coach de los delfines, pues se le considera un ascenso a una persona de una minoría y entonces el NFL premia a los 49 por esto y le está dando dos terceras rondas para el draft 2022, lo cual suma a las ocho que ya teníamos. Entonces ya son nueve o diez rondas las que tienen los 49 y eso nos ayuda muchísimo en el draft, no solamente para seleccionar jugadores, sino porque los 49 al tener tres terceras rondas podrían... Todavía falta ver lo que nos den por Garópolo, ¿no? Que también ahorita hablamos de eso. San Francisco podría inclusive hacer algún trade al buscar moverse dentro del draft para buscar alguna primera ronda. El tener muchas rondas del draft sirven para negociar, sí para seleccionar jugadores, pero también para hacer algún trade-off y podría San Francisco buscar alguna manera de moverse para tener alguna primera ronda en el draft, pero ya veremos. Le viene bien a San Francisco esto a nivel organización y a nivel draft, ¿no? Bien por McDaniel, ojalá que le vaya chido, pero pues acá nos quedamos sin coordinador ofensivo y vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Bueno, antes de pasar con Garópolo, otro tema importante es Hightower, ¿no? ¿Cómo se llama? Richard Hightower, nuestro coach de equipos especiales se va a los Osos de Chicago, igual como coordinador de equipos especiales, ¿no? Por ahí se preguntan, bueno, ¿y por él no nos dan nada? Pues no, porque como les digo, a pesar de ser de raza negra y si hubiera sido un puesto mayor, sí nos hubieran dado algo, pero al ser el mismo puesto no tuvo ningún ascenso, entonces San Francisco no obtiene nada por este movimiento, ¿no? Pero el señor Richard Hightower se va a los Osos de Chicago, como coordinador de equipos especiales. Y miren, no es que me dé gusto, no, también le deseo lo mejor al señor Hightower, la verdad es que pues estuvo con el equipo un buen rato, Raheem Monster le agradeció mucho, ¿no? Ahí en un Twitter, o no en Tweet, le agradeció mucho porque pues cuando Monster estuvo, o llegó a San Francisco básicamente estaba en equipos especiales y Hightower fue quien como que lo empezó a usar y empezó a hacer ver que tenía mucho potencial, ¿no? Pero esta temporada 2021, la verdad es que los equipos especiales no fueron de lo mejor, salvó ese equipo, ese juego contra, contra los empacadores, ¿no? Que fue la unidad que básicamente salvó el partido. La verdad es que había tenido, tuvo una temporada muy malita, San Francisco en cuestión de equipos especiales, muchos regresos de más de 30 yardas, la anotación aquella de Seattle, ¿no? En una jugada de engaño, el pase completo que nos hicieron, quiénes fueron los vaqueros en equipos especiales, algún castigo por ahí también, tonto, o sea, equipos especiales no fue, y de hecho rankeado no fue de las mejores unidades de los 49ers, esperemos que llegue alguien que pueda ayudarnos a mejorar en ese sentido, ¿no? Porque tampoco tuvimos muy buenos regresadores, terminó regresando patadas Divo Samuel, y yo no soy de los que estoy a favor de meter a jugadores estelares a regresar patadas porque se arriesgan a alguna lesión o que les pase algo, ¿no? Entonces ya veremos quién llega, pero Hightower se va a los Osos de Chicago. Como podrán ver, en los últimos años se está desmantelando un poco el staff de coacheo de los Niners, se fue Mike Lafleur, se fue Robert Salah, se va Mike McDaniel, se va Embry, y se va Hightower, ¿no? Cinco coaches en dos temporadas que deciden tomar otra dirección. Vamos a ver cómo se va llenando esto para San Francisco. Llega Anthony Lynn, que me parece un muy buen movimiento, experiencia ya de head coach, no le viene nada mal al equipo como asistente para Kyle Shanahan. que creo que Shanahan con esto también demuestra que sí, demuestra un poco de humildad, ¿no? Se da cuenta que sí, realmente él solo pues es mucho paquete y necesita gente que le ayude y en esta vida es bueno aceptar que necesitamos que la gente nos ayude. Entonces, qué bueno por el señor Anthony Lynn y por Shanahan creo que van a ser buena mancuerna. Ojalá, ojalá de resultados a los 42 y sobre todo el ataque terrestre. Porque miren, ya está más que claro, ¿no? Que Garopolo se va. No es oficial todavía, pero pues ya se despidió, ya salieron diciendo, inclusive él, que está buscando un equipo que quiera ganar. Mensaje que se malinterpretó y se sacó completamente de contexto, ¿no? Porque todos dijeron, pues es que qué, ¿a poco los 42 no querían ganar? No, es que yo creo que hay gente, o sea, cuando se entiende el inglés y se entiende el contexto de todo lo que dijo. O sea, a lo que se refiere Garopolo es quiero ir a un equipo que básicamente también quiera ganar, ¿no? O sea, estoy acostumbrado a ganar en los 49, quiero ir a un equipo que quiera ganar, ¿no? O sea, no me quiero ir a cualquier equipo, sino que me gustaría llegar a un equipo que tenga ganas de ganar porque ya es inminente su salida, ¿no? Entonces, a eso se refería y ya puso precio San Francisco a Jimmy Garopolo. Los 49 básicamente dicen, por Garopolo queremos una segunda ronda, que fue lo que se pagó, ¿no? En su momento con los Patriotas. San Francisco quiere o una segunda ronda o una tercera más un jugador, ¿no? O sea, si me das una segunda ronda, Garopolo es tuyo. Si me das una tercera, me tienes que dar también aparte un jugador y Garopolo es tuyo. Es el precio que está poniendo los 49 por Jimmy Garopolo y lo cual no se me hace descabellado. Creo que para donde se llegó y para lo que me dio monstruo Garopolo, sobre todo este último año, lo vale y no va a faltar quien lo quiera pagar, ¿no? Por ahí se habla que está pujando muy fuerte los acereros de Pittsburgh, ¿no? Parece que son de los más interesados porque pues Denver está en la conversación, pero yo casi estoy seguro que los broncos van a hacer todo lo posible por llevarse Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, yo creo que los broncos ya tienen ahí un matrimonio con Rodgers porque desde el año pasado se hablaba que ya los broncos habían ofertado por él. Entonces, yo creo que el destino de Aaron Rodgers va a ser Denver están los tejanos, pero los tejanos todavía tienen que solucionar todo el show que traen con The Sean Watson a ver en qué termina esa novela y si Garopolo se quiere un equipo que quiera ganar, no creo que los tejanos sea un buen destino. Por ahí hay otros que aparecen, ¿no? como candidatos, pero yo creo que es Pittsburgh quien está pujando más fuerte por el señor Jimmy Garopolo y se me hace que va a terminar ahí. Ya veremos si los aceleros nos dan una segunda ronda o si nos dan una tercera y alguno de sus jugadores. Supongo que tiene que ser alguien medianamente bueno, ¿no? No cualquier cualquiera. Entonces, bueno, esta es la situación que está sucediendo ahorita con los 42 San Francisco. Viene el aire a Trey Lance, ¿no? Ya es más que claro. Yo creo que San Francisco se habla mucho de que si puede llegar Aaron Rodgers o si se puede sacar del retiro a Tom Brady o si se puede traer, no sé, a quién, ¿no? Russell Wilson se está hablando. Miren, Russell Wilson definitivamente yo creo que sí se va a ir de los halcones marinos porque yo creo que uno de los insiders que más confianza generan cuando dan noticias es Ian Rappaport o en México John Sutcliffe y estaba bien yo el Pro Bowl y decía esto, ¿no? Que lo más seguro es que este fue el último juego que vemos a Russell Wilson con el casco de los Seahawks entonces yo creo que Searle va a partir caminos con Russell Wilson sobre todo porque le pueden sacar cosas muy buenas y Searle está en un proceso ya franco de reconstrucción entonces necesitan recuperar muchas cosas que dieron de draft sobre todo por llamar a Adams, ¿no? entonces pero Russell Wilson no creo que vaya a llegar a San Francisco de una vez se las digo Russell Wilson no creo que sea Niner Aaron Rodgers miren hay quienes dicen que traigamos Aaron Rodgers, ¿no? hay quienes hasta se enojan porque decimos eso como si fuera imposible no es imposible carnales miren si vemos números el tope salarial San Francisco ahorita tiene como 5 melones por encima del tope liberar a Garopolo va a liberar 25 millones más más aparte la lana que se puede ahorrar cortando a ciertos jugadores ya lo de D. Ford que ya es un tema ahí veremos si Mike McClinch alguien quisiera hacer un trade por él se podrían ahorrar otros 10 meloncitos yo calculo que San Francisco va a tener por ahí unos 40 50 melones por arriba del tope salarial antes incluso de que se dé el tope salarial del siguiente año que se habla que van a ser arriba de 200 millones los Niners van a tener lana todos los equipos en general van a tener lana pero hay unos que están endeudados San Francisco tiene finanzas sanas por decirlo así entonces San Francisco va a tener mucho dinero Rodgers va a pedir por una temporada entre 40 a 50 melones mínimo pero se le pueden pagar teniendo todo ese colchón de dinero los 49ers le podrían pagar un año a Aaron Rodgers o a lo mejor hacerle un multianual de 2-3 años compro rateo y todo esto a lo mejor podría San Francisco no salirle tan caro tener a Aaron Rodgers un par de años de que se puede se puede tampoco es imposible tampoco es como es que no se puede si se puede si se va a poder pero yo no creo que San Francisco lo vaya a hacer San Francisco yo creo que lo que va a empezar a buscar es un backup para Troy Lance San Francisco ya le va a apostar y no es que yo esté seguro pero a veces uno lee entre líneas y he estado viendo las declaraciones tanto de Lynch como de Shanahan en general lo que se está hablando en la bahía y es más que seguro que este 2022 Troy Lance va a ser nuestro mariscal de campo titular a menos que pase alguna de esas noticias bomba sorpresa como la del draft del año pasado todo lo que movió San Francisco por Troy Lance pero precisamente por eso creo que es momento de Troy Lance veremos quién es el backup a quién pone el suplente definitivamente Sotfield no creo eso fue de paso nomás ahí estuvo creo que Sotfield le van a dar aire y tiene que llegar alguien más por ahí se habla de Marcos Mariotta se habla de algunas opciones de Fitzpatrick se habla de jugadores así veremos qué hace San Francisco a quién busca para apoyar a Lance porque tener a Lance o sea de entrada este 2022 va a ser una apuesta bien arriesgada para los 40 porque hay un equipo que ya está puesto para ganar y se demostró desde 2019 se llegó al Super Bowl 2020 pues con las lesiones y la pandemia fue un caos 2021 con todo este show que a pesar de empezar muy floja la temporada se termina recuperando el nivel y me parece que San Francisco se quedó a nadita de poder llegar nuevamente al Super Bowl hay un equipo que quiere que puede ganar ya la apuesta de Lance es muy cara porque va a ser su primer año y pues ningún core va a que en su primer año llega a un Super Bowl y lo gana al menos hasta a la fecha no se ha dado y yo dudo mucho que vaya a llegar quien lo haga lo de Trey Lance va a ser aprendizaje una cosa es la teoría es como que ya acabó su carrera estudiando ahora le toca entrar a chambear y todos sabemos que ya en la chamba es otra cosa entonces Trey Lance hay que tenerle mucha paciencia carnales miren ya independientemente del hate y todo esto hay que tenerle mucha paciencia a este chavo va a empezar puede ser una promesa puede ser un boss también lo sabemos pero no vamos a saberlo hasta que no lo veamos al menos jugar una temporada completa pero estemos conscientes que este año Trey Lance se va a equivocar mucho va a cometer errores obviamente su primer año los equipos lo van a atacar mucho va a tener que recurrir mucho a sus piernas seguramente veremos como plantea el plan de juego Shanahan y Lean entonces viven un año un poquito de transición en esa posición que es muy importante en la NFL y veremos que tal le va al señor Trey Lance hay que seguirlo apoyando hay que ver pero no hay que crucificarlo luego luego porque lo de él va a ser un proceso un poquito tardadillo yo creo para alcanzar tal vez su techo o el nivel que puede mostrar en la NFL y eso es lo que abre la pregunta de quién va a ser el backup porque el sistema de Shanahan seguramente se va a abrir un poco más pues vas a tener un coreback movible si tienes un backup que no sea tan movible entonces Shanahan va a tener que estar adaptando su plan de juego si es que ojalá hubiera una lesión de lanzo o algo así o de plano resultara que no está rindiendo que vas a hacer entonces yo creo que necesitas alguien con las características de lanz atrás de él por cualquier situación pero pues no sé qué opciones haya es complicado el tema ya entraremos a eso más de lleno conforme se acerque la temporada todavía faltan muchas cosas por venir pero bueno señores esas son las noticias más recientes les dije esta va a ser un off-season bien movido va a ser un off-season de mucho movimiento sobre todo en San Francisco va a haber una agencia libre movidona miren Laken Tomlinson ya se ya dijo que él va a probar la agencia libre lo cual no es algo muy bueno para los 49 porque Laken Tomlinson ha sido uno de los dineros más rentables para los Niners y quién sabe qué vaya a pasar ahí si se nos va Laken Tomlinson no está tan fácil no hemos podido cubrir el lado derecho que ya está se nos desarmó más con McClinchy yo pensaba que tuviera un crecimiento y pues hasta se lesionó y la verdad es que no entonces no tenemos guardia ni tackle derecho si nos va el guardia izquierdo básicamente nos quedamos con Laken Tomlinson con Trent Williams y con Alex Mack nada más y veremos de dónde sacamos talento y traer lineros no está barato no o sea tenemos la bronca del perímetro etcétera etcétera va a haber jugadores que se nos van a ir estemos conscientes yo creo ojalá que no pero yo creo que uno de los que puede ser que se vaya es Kagon Williams nuestro esquinero Nickel porque en una liga tan aérea los equipos buscan esquineros como él y ofertas no le van a faltar al señor Kagon Williams yo creo que es uno también de los que se puede ir y vamos a ver cómo llenamos esos huecos se vienen cosas interesantes carnales entonces no se desconecten vamos a estar todas las semanas vamos a estar subiendo contenido ahorita transmisiones en vivo no voy a hacer no hay juegos pero cuando haya algo así como muy interesante algo de lo que tengamos que hablar algún movimiento de agencia libre cuando se venga el draft alguna noticia bomba pues les avisaré y haremos alguna transmisión en vivo ahí para platicar con todos si no todos recuerden que en Twitch los miércoles estoy ahí jugando Madden que es el pretexto nada más para estar platicando ahí compartimos muchas cosas y toda la banda que está ahí en el Twitch pueden ingresar a un grupo de Whatsapp que hicimos y ahí también compartimos y platicamos cosas pero eso solamente es para los que están en Twitch pero bueno esas son las noticias y hay un montón de cosas que hay que hablar pero tampoco me quiero extender mucho eso es básicamente lo más importante que salió esta semana obviamente se jugó el Pro Bowl ya estuvo chido por ahí ver a Kyle Juszczyk que anotó un par de pasecitos ahí Kirill un par de pasecitos Divo Samuel ahí anduvo Leiken Tomlinson y Alex Mack Trent Williams y Bosa se reportaron como que no querían jugar o lesionados no sé ellos no estuvieron ahí si fueron convocados pero no quisieron estar pero fue bonito ver ahí unos cascos Niners al menos unos snaps que la neta es que el Pro Bowl ya es puro show es nada más cotorreo y es lo que sea ya no es como antaño lo entiendo porque pues obviamente tanto cuidar a los jugadores imagínense que Nick Bosa o Divo Samuel se nos lastiman el Pro Bowl pues no no está chido no hay que cuidarlos yo sería más de que volvieran a ser tochos 7 contra 7 pues para qué no porque la verdad es que así ni sabe pero bueno eso fue lo que pasó señores ganó la conferencia americana quinto año consecutivo que gana la conferencia americana y pues parece que los 49 de San Francisco si vienen este año parece todo indica ya nada más que se confirme seguramente después del Super Bowl se confirmará la noticia pero señores lo más probable es que 11 de Noviembre lunes por la noche 49 de San Francisco contra Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca entonces para que se vayan ahí ahorrando o rompiendo el cochinito ya veremos ¿verdad? ya veremos igual y ando regalando por ahí algún boleto algunos boletos para el juego ya cuando se venga todos por eso siganse uniendo a los miembros de Canal 49 sigan apoyando al canal y voy a regalar más cosas pero bueno despido ya este podcast señores cuídense mucho les mando un gran abrazo a todos seguimos en contacto no se vayan y ya lo saben ya lo saben ya lo saben Go Niners Go Niners Go Niners Go Niners Go Niners Gracias.